...guerrero, porque nos estamos internando ahora de un enfrentamiento en la parte alta de San Miguel Totolapan, en la Sierra de Guerrero. Este hecho ha dejado un saldo preliminar de 17 muertos, 6 presuntos integrantes de la familia michoacana y uno de los tlacos. Así fue este enfrentamiento. ¡Un, dos, cuatro, cinco, seis, pendejos! Nomás pa' que vean, nomás pa' que vean, coches, cómo se son los huevos, coches. ¡Mierda, mira! ¡Qué pendejos son tus guaches, mira! ¡Qué pendejos son! ¡Estas sí son verguizas, coches! ¡Andan bien ver... ...presumiendo, hijos de puta madre, con una vaca en el chualdo. ¡Qué pendejos son tus guaches, la verga! ¡Qué pendejos son! ¡Mierda, la verga! ¡Qué pendejos son tus guaches! ¡O ya no tiene pa' que, fíjate! ¡Qué pendejos son tus guaches, mira! ¡Buena, guache, puro, puro! ¡Vamos, caramba! ¡Mierda, mira! Este es un video que circula luego de este enfrentamiento. Rogelio Agustín, 17 sicarios muertos. De manera preliminar es lo que se habla, Rogelio. Buenas tardes. Efectivamente, Carlos, es la versión que se tiene hasta el momento de acuerdo con diversas fuentes y entre ellas, obviamente, la crudeza de estos videos pues prácticamente muy complicados, muy difíciles. Se observa que efectivamente este enfrentamiento se generó en la parte alta de la sierra, en el límite que hay entre El Doro Castillo y San Miguel Totolapan, una zona que ha sido pues muy disputada desde finales de dos mil veintitrés y principios de este año entre dos organizaciones delictivas, la familia michoacana y el cárcel de la sierra o los tlacos, como se hacen llamar. Se está a la espera de que la Fiscalía General del Estado emita un pronunciamiento al respecto, un parte informativo, aunque bueno, por la distancia, la distancia que hay entre la cabecera municipal de El Doro Castillo, que es la más cercana, y el punto donde se genera este reporte, pues va a demorar un poco, eso lo anticipamos. La información que se tiene hasta el momento es de dieciséis bajas por parte de un grupo directivo, la familia michoacana, y una por parte del grupo conocido como los tlacos. Estos se dan pues a más de un mes, en enero, el cinco de enero, hay que recordar una incursión de la familia michoacana que dejó el saldo de cinco personas muertas, presuntos integrantes de los tlacos, en Buenavista, de los hurtados, una zona también muy cerca de donde se genera este otro enfrentamiento, y que también tuvo una alta repercusión a nivel nacional. Es la información que tenemos hasta el momento. Bueno, pues es el video de una manera muy cruenta, como lo que ya habíamos visto, Rogelio, que había sucedido, como nos señalas ya, fuentes de la Fiscalía, fuentes del Estado de Guerrero, confirman que este video efectivamente es real, y que ocurrieron estos hechos, pero no han podido llegar a la zona a investigar específicamente qué fue lo que pasó. Efectivamente, el hecho del enfrentamiento se habría generado entre la mañana y tarde, de ayer, ayer lunes, el nueve de febrero. Sí, Rogelio, te escuchas. Rogelio, eso es lo que es. Sí, tendría veinticuatro horas, escasamente, de que habría ocurrido este enfrentamiento, es lo que sí nos han confirmado instancias policíacas, el ámbito de la seguridad. Y bueno, lo que se está a la espera ahora es de que efectivamente, servicios periciales, la Fiscalía del Guerrero, puedan llegar al lugar de los hechos, y hacer una valoración. De acuerdo con estos videos, pues, como ocurrió en enero pasado, los cuerpos, estas personas asesinadas, fueron apilados, con hierba seca, y se les prendió fuego, bañados en combustible, y pues, fueron calcinados. Vamos a ver, qué es lo que pasa. La zona de parapetos, una zona boscosa, que coincide efectivamente con las características, de la parte alta de la Sierra de Guerrero. Pues sí, es decir, los delincuentes lo que hacen después de estos enfrentamientos, es que quieren borrar cualquier evidencia, y por eso, tratan así, a los cadáveres. Bueno, ya recordemos que la semana pasada, platicamos aquí con obispos, ustedes también allá, respecto a que buscaban, una tregua, la tregua, no se dio, no se alcanzó, ningún grupo quiso ceder sus, pretensiones de, pues, detener los territorios, bajo su yugo, y ahora, estamos conociendo, este video, un enfrentamiento armado, que deja 17 muertos, y es información, preliminar, que se está, dando. Gracias, Rogelio. Mantenemos la comunicación, buenas tardes. ¡Gracias! Mantenemos la comunicación. ¡Gracias! Mantenemos la comunicación,